de la ciudad de México. Las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. La excentricidad y lujos del abatido líder del bloque Libertadores del Bichada. Redada a red dedicada al tráfico de migrantes. Nuevo encuentro de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. David Ospina, responsable de la derrota del Arsenal en la Liga de Campeones. Barcelona sin Messi sufre y remonta marcador ante el Bayer Leverkusen. Hollywood se conmociona con el suicidio de la novia del actor Jim Carrey. Al final de la misión los espero con esta lamentable noticia en un flash. Ni al metro y medio llega la profundidad del río Magdalena a su paso por Cundinamarca, Tolima y Santander. Las autoridades no descartan restringir la navegación en algunas áreas y advierten que a pesar del incremento de las lluvias esperado para octubre y noviembre, estas no mejorarán notablemente la situación del río. Tras un constante monitoreo en el caudal del río Magdalena, el IDEAM emitió la alerta roja por el bajo nivel del afluente. Los 60 centímetros en este momento se encuentran básicamente en el punto conocido como Barranca Bermeja, una estación de IDEAM allí. Señalar que se encuentra en el punto más bajo de los últimos 15 años. Según el IDEAM, el bajo nivel del río entre Puerto Berrío y Puerto Wilches dificulta la navegación y el transporte de carga. Se emite esta alerta para alertar al sector de transporte, al sector de navegación fluvial que en un momento dado se puede ver afectado. Según el IDEAM, el río Cauca y otros ríos de la región Caribe se mantienen en alerta amarilla por los bajos niveles de los afluentes. Y los niveles del río Cauca también son críticos, especialmente en su paso por el departamento de Risaralda, en el municipio de La Virginia, debido a la fuerte temporada de verano. En 20 centímetros de altura está el caudal del río Cauca, su paso por el municipio de La Virginia, Risaralda, cuando su nivel normal ha superado hasta los 6 metros de altura. Este es el efecto de la intensa ola de calor que afecta a esta parte del país y que se ve reflejada en este importante afluente. El nivel del río Cauca estuvo en 7 metros 30 en 100. Y si usted va en este momento, si mira el nivel del río, usted se queda aterrado de verano. Estamos aproximadamente en 20, 26 centímetros. Está bajo el nivel del río. Por su parte, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, confirmó que es crítica la situación de los afluentes en el departamento. De los 154 acueductos rurales en los municipios, 50 de ellos tienen problemas en el suministro. Estamos buscando cómo almacenar agua, pero también es una campaña de hacerle entender a la gente, que cuide los recursos naturales. En Pereira la situación es diferente. De los 57 acueductos rurales, 7 de ellos no están operando y 12 más tienen racionamiento. La administración municipal anunciará la emergencia manifiesta ante la intensa ola de calor. Y las autoridades también ordenaron el cierre del parque La Macarena, donde se encuentra ubicado Caño Cristales, debido al intenso verano que enfrenta el departamento del Meta. El atractivo turístico y ambiental de Caño Cristales en el Meta se ha visto fuertemente afectado por el fenómeno del niño, razón por la cual se cerrará el público para proteger el ecosistema. Se cierra desde el 1 de octubre y la medida tiene que ver con la preservación del ecosistema. Según Cormacarena, este atractivo turístico que normalmente se puede visitar en el segundo semestre de cada año, se cerrará hasta que vuelva a llover. En el momento en que el caudal supere el 30% y las condiciones hidráulicas de la zona lo permitan, vamos a hacer la apertura nuevamente. En caso de que no se dieran, pues las condiciones serían que no podríamos disfrutarlo sino hasta el año entrante. Se estima que cerca de 10 mil turistas visitan anualmente a Caño Cristales, por lo que los efectos en la economía local podrían ser significativos. Y adicional a esto, los incendios forestales tampoco dan tregua. Las autoridades avanzan en la tarea de controlar una conflagración en Nobsa, en Boyacá. Las llamas han destruido bosques y fuentes hídricas. El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, indicó luego de que se realizara el comité de emergencia, que se cuenta con un plan de acción muy concreto en el tema de agua y agrícola. Hemos garantizado tres carrotanques por un mes a partir de mañana para esta población y esta zona. Hemos hablado con Acerías Pal del Río para que los caudales de unas zonas de agua que se utilizan se puedan ampliar y la gente pueda contar con la fuente hídrica, con el recurso hídrico. En el país actualmente se presentan 67 incendios forestales y el de Nobsa fue calificado como una situación bastante compleja. Con este incendio, 300 hectáreas se han consumido por las llamas, donde la vegetación de bosque nativo se ha visto afectada. Un bosque nativo en un 50%, más o menos, una aproximación muy gruesa, bosques plantados, que son pinos y eucaliptos, algún 20% y algún 30% han sido pajonales. Dos helicópteros sobrevolaron por ocho horas continuas, realizando 60 descargas sobre el incendio en Nobsa y Santa Rosa de Viterbo con la colaboración de 80 hombres. En el Valle del Cauca, entre tanto, los organismos de socorro atienden también una conflagración de grandes magnitudes en el Parque Nacional Farallones. Llamas hasta de 20 metros de altura han arrasado con 120 hectáreas de bosque nativo en el Parque Nacional Los Farallones, al occidente de Cali. Lo que nos preocupa aquí es el grave daño que se sigue haciendo al ecosistema. Este incendio es muy delicado porque estamos hablando ya de las estribaciones de Los Farallones de Cali. Dentro de toda esa área afectada, de estas 50 hectáreas, contamos pastos, matorrales, arbustos y algo ya de bosque nativo que se alcanzó a quemar. Según las autoridades, las llamas iniciaron con una quema casera que se salió de control. Además, se estima que el daño ambiental causado podría tardar en recuperarse por lo menos 20 años. Nos duele mucho, nos debe doler y en lo que tenemos que concientizarnos, además de la flora. Cuando uno habla de un forestal piensa solamente en árboles, en pastos, en matorrales, pero realmente el daño que le está haciendo a la fauna es muy grande. Los animalitos también son víctimas del desplazamiento forzado provocado por la mano del hombre. En este momento, hay tres incendios activos en el departamento del Valle del Cauca. Y más al sur, en el departamento del Cauca, las autoridades también intentan controlar otro incendio de grandes proporciones en el macizo colombiano. Una verdadera situación de emergencia se registra en estos momentos en una vasta zona del macizo colombiano, en el sur del departamento, donde una gran parte de la zona rural más de 100 hectáreas están siendo consumidas por las llamas. Organismos de socorro, defensa civil, Cruz Roja, bomberos, voluntarios, vienen adelantando las acciones pertinentes en la zona. Inicialmente fueron evacuados 15 jóvenes quienes se hallaban en una escuela muy cerca al sitio del incendio. Otras dos personas resultaron heridas con quemaduras de tercer grado. Había personas que obviamente por la confusión de la escena se habían inicialmente reportado como desaparecidos. Las personas obviamente están apoyando la extinción de este incendio de grandes proporciones que consume más de seis veredas en el municipio de San Sebastián, en el sur del departamento del Cauca. En estos momentos las autoridades departamentales con los organismos de socorro, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, preparan un plan de contingencia para tratar de controlar, de sofocar este voraz incendio que aún permanece activo. Y hoy ante el pleno de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el próximo año espera volver con una Colombia ya reconciliada. Lorena Granados en Nueva York, detalles de la intervención del jefe de Estado. Buenas noches, hoy el presidente Juan Manuel Santos hizo su intervención en la Asamblea Número 70 de las Naciones Unidas aquí en Nueva York. El mandatario le contó a sus homólogos los avances que ha tenido el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Además, muy optimista, dijo que en menos de seis meses repicarán las campanas de la paz. Desde Nueva York, el presidente Santos manifestó a las Naciones Unidas que luego del acuerdo alcanzado en materia de justicia con las FARC, el país está más cerca de la firma de la paz. En Colombia, en menos de seis meses repicarán las campanas que anuncien la hora de la paz. El mandatario fue enfático al decir que el próximo año cuando intervenga ante la ONU lo hará como el mandatario de una Colombia en paz. Dios mediante como presidente de una Colombia en paz, de una Colombia reconciliada. Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que con el plan de sustitución de cultivos la guerrilla será aliada de la lucha contra el narcotráfico una vez se firme la paz. Esto tendrá un simbolismo extraordinario que quienes protegían los cultivos ilícitos nos ayuden a erradicarlos. Esta asamblea fue presidida por la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas quien obró como vicepresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de Estado también reiteró que el país quedará con más de 20 millones de hectáreas protegidas casi la quinta parte del territorio colombiano. Esta es toda la información que se genera desde Naciones Unidas en Nueva York con la Cámara de Marcos Solórzano. Lorena Granados para CMI La Noticia. Muchas gracias Lorena y el expresidente Álvaro Uribe acaba de empezar o emplazar al fiscal general Eduardo Montealegre para que se presente ante la plenaria del Senado y diga cuáles son los delitos que le hacen presumir que él debe responder ante el Tribunal de Justicia Transicional que pactaron el gobierno y las FARC. En este momento en la plenaria del Senado de la República se está realizando un debate sobre los acuerdos de La Habana para la terminación del conflicto. Allí está Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos, detalles de lo que sucede. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Efectivamente, el expresidente Álvaro Uribe le ha hecho un emplazamiento enfático al fiscal general Eduardo Montealegre a quien ha invitado a que venga aquí a la plenaria del Senado donde se está realizando un debate de justicia transicional para que diga públicamente cuáles son los hechos que llevan al fiscal general a afirmar que Uribe debería responder ante el Tribunal de Justicia Transicional que han acordado el gobierno y las FARC en La Habana. El expresidente Uribe considera que el fiscal general Eduardo Montealegre ha cambiado, ha renunciado a su investidura como principal autoridad investigadora del país para entrar en un trance político. ante la obligación de decir en el recinto político por excelencia que es este cuáles son mis acciones o mis omisiones que en su concepto deben llevarme al Tribunal Internacional por paramilitarismo. Valiente gracia todo este sacrificio institucional para Colombia para meterme a mí a la cárcel. En esta sesión plenaria del Senado de la República que trata sobre justicia transicional que acordaron el gobierno y las FARC en La Habana están presentes los representantes del gobierno colombiano Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo el ministro de Justicia que llevarán la vocería oficial y ya han intervenido entre otros Antonio Navarro y Vivian Morales Alianza Verde y Partido Liberal que han dado respaldo para que los guerrilleros desmovilizados puedan intervenir en política especialmente los máximos responsables de esa organización subversiva. Con Carlos Ruiz desde el Senado de la República CMI la noticia. Atentos entonces al desarrollo del debate gracias Carlos y la Comisión Segunda del Senado expidió hoy una moción de observación contra los ministros de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín y de Defensa Luis Carlos Villegas por no asistir por tercera vez consecutiva a un debate convocado por el uribismo para estudiar lo que denominan como las agresiones de Venezuela contra los colombianos. La Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Senado de la República aprobó la moción de observación en contra de la Canciller y el ministro de Defensa por repetida inasistencia de ellos a sus debates. Para la Comisión Segunda por la discusión que se dio no es aceptable esta excusa y por esa razón hemos aprobado tanto negar la aceptación de las excusas como transmitir una moción de observación a los ministros para que atiendan las convocatorias que hace el Congreso de la República. No sé qué pasa con el Ministerio de Defensa pero es un incumplimiento permanente en todos los aspectos. La Comisión ordenó citar nuevamente a la Canciller y al Ministro de Defensa para una sesión especial el próximo martes con el mismo tema las agresiones de Venezuela a los colombianos. La policía reveló detalles de la extravagante vida que llevaba al abatido líder del bloque Libertadores del Bichada Martín Farfán Díaz alia Pijarbey Las autoridades encontraron evidencias de que explotaba sexualmente a menores de edad y que se apoyaba en la santería para protegerse de los operativos policiales. La policía llegó hasta la vivienda de alias Pijarbey en Cumarío, Bichada en donde a pesar de vivir oculto no renunció a sus oscuras aficiones. Según el director de Seguridad Ciudadana de la institución General Jorge Nieto allí se encontraron en su teléfono los contactos de varios modelos que lo visitaban así como de jóvenes entre los 15 y 20 años de edad. Contrataba mujeres para que a través de obligándolas también a ingerir whisky y demás aspectos allí las sometía a abusos sexuales. También fueron halladas evidencias de que creía en la santería y que incluso tenía dos pitonizas que le daban consejo y le recomendaron el uso de ostentosas joyas de oro para su protección. Relojes Rolex inclusive los mandaba a pedir con incrustaciones de diamantes relojes que podían costar entre 80 y 100 millones de pesos. La policía además encontró pruebas de que en su casa de que en su casa de Kumari Bopijar B recibía contactos de España y Costa Rica para el negocio del narcotráfico. Una red dedicada al tráfico de migrantes fue desmantelada en las últimas horas así lo reveló el director de la Dijín general Jorge Rodríguez. Entre los siete capturados está el registrador del municipio de Nechí en Antioquia. Esta organización de la cual hacían parte dos funcionarios de la registraduría se dedicaba a llevar extranjeros principalmente cubanos desde Colombia hasta Panamá Estados Unidos y Centroamérica de manera ilegal. Quienes expedían documentos falsos como registros civiles contraseñas de cédulas cédulas y pasaportes para dar apariencia de nacionales colombianos a los extranjeros y así facilitarles el tránsito hacia los Estados Unidos. Los capturados tenían su centro de operaciones en Antioquia por su ubicación estratégica en el paso hacia Panamá. Recibían a los migrantes especialmente en su mayoría cubanos en la frontera con Ecuador lo trasladaban en vehículos de servicio público hasta Medellín y de allí coordinaban su salida hacia Panamá utilizando la región de Urabá. Esta red cobraba entre 3.000 y 4.000 dólares por la expedición de los documentos falsos y otros 800 por el transporte desde la frontera con Ecuador hasta la región del Urabá. Durante el ocurrido del año las autoridades atendieron 12 casos de tráfico de migrantes coordinados por esta estructura. El coronel en retiro del ejército Robinson González del Río se declaró culpable como coautor de 14 casos relacionados con los denominados falsos positivos. Ante el juzgado del juzgado cuarto de garantías el coronel en retiro Robinson González del Río se declaró culpable y aseguró que dirá que altos oficiales están detrás de los falsos positivos. Si estoy aceptando es porque yo quiero colaborar con la justicia. Yo soy un funcionario que le he servido ante 24 años ocho meses al país. Denunció que supuestamente lo quieren callar. Yo quiero manifestar aquí públicamente de que no tengo ningún problema de seguridad ni nunca he pedido seguridad especial para mí. Para la Fiscalía fue evidente la responsabilidad de González del Río en 14 casos que dejaron 32 víctimas. Con las cuales establecía qué tipo de víctimas iban a ser llevadas a determinados lugares se expedían órdenes de operaciones se colocaba armas a las víctimas se simulaba combates para presentar resultados operacionales. El oficial se encuentra recluido en la cárcel Picota de Bogotá. Nueve buses atacados, cuatro detenidos y un colapso de dos horas generó el bloqueo al portal Usme de Transmilenio que protagonizaron cerca de 90 conductores de buses tradicionales. La manifestación tuvo que ser dispersada a la fuerza por el escuadrón antimotines de la policía. A las seis de la mañana cuatro busetas y 50 conductores fueron suficientes para bloquear el portal Usme de Transmilenio. Se presentó un bloqueo en las cuatro entradas que tenemos aquí al portal de Usme donde algunos transportadores de la empresa comercial llegaron aquí con familiares amigos conductores y nos bloquearon con sus vehículos el normal desarrollo del tráfico de los Transmilenio que salían a esa hora. Miles de personas se quedaron sin cómo transportarse y tuvieron que recorrer casi dos kilómetros para conseguir un bus. Tras la llegada del ESMAD se presentaron disturbios el resultado fue la captura de cuatro personas y el daño de 18 vidrios de cuatro alimentadores y 15 ventanales de cinco articulados. Los manifestantes quienes no llegaron a un acuerdo para ser incluidos en el SITP afirmaron que desde mañana serán catalogados como piratas. El distrito aseguró que se les avisó por anticipación y solo siete empresas de 62 se negaron a hacerlo. Y mucha atención viajeros el director de la Aerocivil Gustavo Lenis anunció nuevas medidas de protección a los usuarios del transporte aéreo en Colombia. Con el fin de proteger a los usuarios del transporte aéreo colombiano la Aeronáutica Civil impuso nuevas medidas para evitar el cobro exagerado por parte de las aerolíneas sobre los pasajeros. Por ejemplo el cobro por corrección del nombre en etiquete de viaje en muchos casos tenía una penalidad promedio de 200 mil pesos. Ahora no podrá ser mayor a 30 mil pesos. Y cuando se va a hacer una corrección la aerolínea está cobrando como si hubiese una modificación. El cobro para los menores de dos años debe ser menor al 10% y sobre la tarifa del adulto acompañante más no de la tarifa plena. Pero se puede aplicar el 10% de la tarifa de los padres o el 10% de la máxima. Nosotros estamos reglamentando al 10% de la tarifa de la persona que acompaña al menor. Las investigaciones a empresas del sector aéreo colombiano crecieron hasta 300% y las sanciones en un 44%. Y aquí están las sanciones en pesos que hemos pasado de 900 millones a 1.300 millones. Entre las normativas se exige la información veraz, precisa y clara para evitar falsas expectativas. El precio del dólar ganó 24 pesos indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.121 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.498 pesos con 82 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 20 centavos. El azúcar se transó en 11,76 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 44 dólares con 93 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.305 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,07 por ciento a 1.202 puntos. La acción que más subió fue la del grupo Aval con una valorización de 3,51 por ciento a 1.180 pesos. La acción que más cayó fue la de Pacífico y Rubiales con una pérdida de 4,95 por ciento a 6.920 pesos. A continuación CMI en línea con Alejandra Ortiz. Facebook ha visto cómo la gente disfruta del contenido envolvente e inmersivo en su muro de noticias. Uno de estos es el video que por cierto ha tenido muchísimo éxito en esta red social. Por esto la compañía de Zuckerberg da un paso más y anuncia un soporte para que usted pueda hacer videos en 360 grados y de esta manera entretenerse con esta plataforma. Desde ya usted encuentra el contenido visual 360 en la plataforma web o en dispositivos con sistema operativo Android. Allí verá los videos desde todos los ángulos en la nueva página de Facebook 360 que incluirá videos compartidos desde las páginas oficiales de Star Wars, Discovery, GoPro, LeBron James, Saturday Night Live y Vice. Desde la web haga clic sobre el video y sin soltar el botón del ratón arrastre el cursor hasta el ángulo de vista que desee. En móviles se puede hacer lo mismo pero con el dedo sobre la pantalla o simplemente girando el dispositivo móvil. Facebook deja como expectativa la posibilidad de que el usuario explore con estos videos de forma diferente e inmersiva. Para ello se requiere una cámara que grabe entre 160 grados o potenciar las gafas de realidad virtual Oculus Rift para unir a la gente y hacer que se sientan como si estuvieran en el mismo lugar. Facebook anuncia que próximamente esta función estará disponible para dispositivos con sistema operativo iOS. Feliz noche para todos. Gracias, Profe. Y quieren saber quién es la mujer del año de la revista Billboard. Se los revelaré en un flash después de comerciales. Ahí los espero. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. Hoy el showbiz hollywoodense amaneció con una lamentable noticia. La novia del cómico Jim Carrey fue encontrada muerta en su apartamento en Los Ángeles, California. Las autoridades han revelado que la joven de 28 años se suicidó tras su separación con el actor. El pasado 24 de septiembre lo que parecía ser una ruptura normal de una pareja se convertiría hoy en toda una tragedia. El actor Jim Carrey encabeza los titulares de los medios más importantes del entretenimiento internacional y esto se debe a la repentina muerte de su novia Catriona White, una joven de 28 años que fue encontrada en su casa sin signos vitales por las autoridades de Los Ángeles, California. La policía local ha confirmado que el deceso se debe a un suicidio. La expareja del reconocido cómico había dejado varias pistas de su muerte por medio de las redes sociales, en especial en Twitter donde escribió lo siguiente Me desconecto de Twitter Espero haber sido una luz para mis más cercanos y más queridos. Catriona murió de una sobredosis de drogas ya que se encontraron varias pastillas al lado de su cuerpo. Dos amigas del actor de 53 años fueron quienes alertaron sobre lo que había ocurrido. La pareja inició su romance en el 2012. En este 2015 Lady Gaga ha demostrado que no solo es una estrella extrafalaria, su talento musical e histrónico han dado buenos resultados. La controversial cantante ha sido elegida como la mujer del año para Billboard. La revista anunció hoy que la estrella pop será honrada en su gala Mujeres en la música el 11 de diciembre en Nueva York. Un título que revalida la perseverancia que ha tenido este artista en los diferentes escenarios en los que ha incursionado. Uno de los más destacados es su colaboración con el músico Tony Bennett. El próximo 7 de octubre la veremos en la pantalla chica en la serie American Horror Story Hotel. Es la cantante femenina con más nominaciones a los premios Latin Grammy que se entregarán en el próximo mes de noviembre. Les hablo de la talentosa Natalia Lafourcade. La mexicana presenta en Bogotá su álbum Hasta la raíz. Yo no nací sin fe. Hasta la raíz es el nuevo trabajo musical que Natalia Lafourcade viene a presentar en Bogotá. Es un disco que trabajé durante aproximadamente tres años al mismo tiempo que me tocaba cantar la música de Agustín Lara. Un proyecto autobiográfico que deja en evidencia el lado más íntimo de la cantante. Es un disco que habla de reconciliarse con uno mismo de reencontrarte contigo de cerrar un ciclo de abrir otro ciclo un disco que busca mucho la conexión con México con mis raíces con mi origen. Este disco además de ubicarse en las primeras posiciones de plataformas digitales le acaba de dar a la cantante cinco nominaciones a los Latin Rap. Nos sentimos todos como leones esponjados de orgullo y de felicidad. Tener el reconocimiento de la gente de la academia de tus colegas de gente que saben lo que es pues se siente muy bonito. La mexicana se presentará este jueves en el Royal Center de Bogotá. El mundo a la moda ha evolucionado tanto en diseños como en el prototipo de modelo que se elige para cada campaña o pasarela. La top model Gigi Hadid ha defendido los nuevos estereotipos en esta industria. A través de su cuenta de Instagram vio a conocer este comunicado donde afirma que sus medidas aunque no son las tradicionales en destiles de alta costura no le han impedido participar en ellos. Le pide prudencia a quienes comentan en las redes sociales sobre su peso, carrera y éxito y además recalca que su cuerpo es sexy y está seguro de ella. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM los espero en la emisión central feliz noche para todos. Se quedó esperando que le celebraran el cumpleaños a Mafalda, ¿no? Sí, me parece un personaje interesante usted lo leía ¿sabes? Sí, claro ¿y está viejita ya o no? 51 años ya No, está, aguanta ¿cómo así? Profe, a los 51 años ¿cómo está uno? Estamos fenómenos Lo urgente no deja tiempo para lo importante decía Mafalda Exacto Y paren el mundo que me quiero bajar Esa señora Así llegamos al final de esta emisión de CMI a las 9 y media más CMI Los espero a las 8 y 50 con la información internacional Feliz noche